Aquí está la Orquesta San Juan, Casta Brava Muy buenas tardes, la gente de San Juan, ¿cómo están? Con alegría, alegría ¿Y dónde están las mujeres? Hey, hey, la gente de Santa Rosa Gracias Santa Rosa Y dónde dicen Dani Montenegro, para cantarles ¿Y dónde están las chicas un grito? No, no volveré, ya me cansé De mendigarte, suplicar amor Ya se acabó este rogar Aniquilaste mi sentir y ahora yo Lo buscaré, no insistiré Que he castigado a mi corazón Que no la pique, que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad, que le deje acercar otro cariño Agárrala la gente, gane corazón Déjala con su orgullo Tanto regaza aquí Que ese cariño no será tuyo Tanto regaza aquí Que ese cariño no será tuyo ¿Y cómo dice? Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame, que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Y que no se puede vivir de esa manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor Estoy entendiendo bastante Ahora solo quiero amor Estoy entendiendo bastante Ahora solo quiero amor Promoción 78 Al mejor Ando de Fins 7, 8 Ya tú sabes Y los chicos de casa No, no volveré Ya me cansé De medicar, de suplicar, amor Ya se acabó Este lugar Aniquilarse, mi sentir Y ahora yo No buscaré No existiré Que he castigado a mi corazón Que no nada por ti Que se olvide de ti Que hice más en mí Que tenga dignidad Que me deje acercar otro cariño Agárrala la gente, gane corazón Déjala con su orgullo Tanto regaza aquí Que ese cariño no será tuyo Tanto regaza ahí Que ese cariño no será tuyo Y como dice Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame, que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Y que no se puede vivir de esa manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor Estoy entendiendo bastante Ahora solo quiero amor Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame, que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Y que no se puede vivir de esa manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor Estoy entendiendo bastante Ahora solo quiero amor Estoy entendiendo bastante Ahora solo quiero amor ¡Bailalo!